Dando cumplimiento a la resolución 1255 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, se adelanta el proceso de reporte de información de las personas que habitan en nuestro municipio y que no cuentan con un documento de identidad expedido por el Estado colombiano. Por tal razón, extendemos la invitación a esta población para que se inscriba en el censo de migrantes que se adelanta en la Secretaría de Salud de Barichara con el fin de solicitar ante el Ministerio de Salud la inclusión de estas personas en el Plan Nacional de Vacunación a través de la plataforma Pisis que se integra a mi vacuna COVID-19. Es importante aclarar que este listado se usará exclusivamente para garantizar el proceso de inmunización y no aplica para fines de afiliación en salud o trámites que requieren otros requisitos. Para mayor información, comunicarse con la línea 310-280-6173 o de manera presencial en nuestra oficina ubicada en el segundo piso de la Administración Municipal.